¿Se viste el que se tiraron, no? Yo no vi. ¿De dónde se tiran, pues? ¿De dónde se tiraron? ¿No viste el que se tiraron? Sí. ¿De dónde se tiraron? ¿De dónde se tiraron? ¿Ah? Arriba, ¿dónde está el... Vení, filmame así, bebé. Yo te filmo así, dale. Chate, 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 chate. Ah, bueno, bueno, bueno. Acá, qué bonito. Entonces... Entonces estamos aquí ya en la parte... En el otro costado de Las Vegas. Detrás de la torre de... Y mira que hoy te ha ido, está iluminado. Ah, bueno, ahora se ve bien, entonces. Vamos a apagarlo para que me mantiene. Esto, dale, todo el mundo me lo mirando. Víjale, le grabo usted, mira. Está grabando ahí, ¿eh? Ah, es que este... Bueno, ya, ok. Allí tenemos a la... Torre Trujillo, este... Jaramillo. La torre de Jaramillo, ahí al lado de la torre de Tron. Torre Jaramillo. Estamos grabando desde la torre Jaramillo. Torre Jaramillo, David. Está un poco más grande que la de Tron, pero bueno. Bastante alta, muy elevada, sí. Esa es Jaramillo Tower. Ahí estaban, mira. Ay, corete, corete. Ah, bueno, bueno, bueno. Aquí seguimos para que vea por el lado de la torre. Siga caminando por allá para verla. Aquí el hombre se va a sentar en su oficina. Vea para que... Vea que hay una luz ahí. Ay, me está estorbando una luz, man. Ah, es esa luz de atrás. No, esa luz de atrás no deja ver bien. ¿Por qué va para acá, para acá? Así, venga más para acá, para acá. Eso. Así, muy bien, muy bien. ¿Cuántos minutos va? Va uno con... Dos minutos ya. Dos minutos. Siente en su oficina, vea. Que allá está su oficina, vea. En la torre Jaramillo. De... Ahí está, vea. Está ahí en su escritorio. En la torre Jaramillo, vea. ¿Verdad? Tirando caché. ¿Verdad? En la torre... Aquí vemos al presidente, al vicepresidente encargado. Viendo a Las Vegas a sus pies. Sí, ahí... David tiene Las Vegas a sus pies. Necesitamos un par de cucas ahí para que... Ah, sí. Sí, bueno, ¿no? Y aquí todo bien. Vamos a ver si construimos la otra. La próxima torre la vamos a hacer. ¿De 200 pisos, 200? 200 pisos más alta que esta. No, el doble, el doble. Sí, sí, para poder... ¿Sabes? David tiene a Las Vegas a sus pies. Mira a los pies de David. Ah, sí, aquí está. Mira a David los pies. Los pies de David. Mira a Las Vegas ahí. A los pies de David. Mira a los pies de David ahí. Qué chimba, ¿no? A los pies de David, mire. Las Vegas rendidas de David. Vino, vino, vino y vencí. Esta con la lucecita va a quedar mejor. Claro, claro, porque ya es como en flash. Estamos de una hora así. Y no, ya, listo. Vamos a mirar ahora la otra parte de Las Vegas allá para que... Pero ahí, Mastercard. No, aquí, aquí. Uno a cinco. ¿Eh? ¿Y un ser? ¿Y un ser? Uno y cinco dólares por cuatro. No, no, de uno a cinco. De uno a cinco. A siete pesos por vueltas. Dele, para mi nombre. A ver. Pero veinticu, pues. Nos sacamos la tarjeta, huevo. Venimos, pongo tarjeta y vení. No, de la tarjeta que los vivientes más dijeron y dicen, vení. ¿Ah? Vení, la tarjeta. ¿Qué hay en la tarjeta? Con la tarjeta, vamos. Y yo no tengo la tarjeta ahí. Ah, venga, te espere. Aquí hay aquí. La metí así. Pero venga, me siento. Yo la... Después. Pasemos la primera ley. Autorización lista de la ley. Todavía no, todavía no. Primero tiene que setear la... Ay, no. Ay, vamos. Y goodbye. Ay, puta. Ok. Ok. ¿Ves esos botones de arriba y de abajo? Ok. ¿Ves los botones de arriba y de abajo? Ok. ¿Ves los botones de arriba y de abajo? Ok, botones para continuar. Ok, ok. No, no, up and down. ¿Cuál quieres? Tienes que escoger de aquí, mano. Ah, espere, espere. Sí. Espere, a ver, ¿cuál quieres? Go back. Down. Bueno, pongámosle esta a él. Ok. Ah, no, o sea, que... Ah, down, para bajar, para subir, para subir. Sí, 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 para ver cuál quieres. No pongámosle eso. Ah, ¿cuál es esa de arriba? Que aparezca esta torre. Ok. Ah, espere, te meto, a ver. Será cuál quieres. Pero cuál será... Ah, esta parece la puntica. Esta parece esta torre y esta no aparezca. Ah, esta. Esa? Ok. Vamos a ver, ok. Ok, dale ok. Dale, va a ver. Ah. Ahora seleccione un tema gráfico. Theme, then press ok. Ok. Use the up and down buttons to position yourself in the picture. Ok, ok. Esco, el tema es para acá, el tema es para acá. Ahí van, ahí. Posee uno. Ah, otro posee dos es. Sí. Es el posee tres. Three, two, one. Eso sí. No hay, ok. Ah, otro paso. No hay, otro posee dos es. No hay, otro posee dos. Sí, eso sí. No hay, otro posee dos. Ya tiene unos 10,11, No hay, otro, la alza.